Mauricio, ¿dónde está? ¿Pero ya se acabó? Sí, ya se acabó Hola, miente, bienvenidos a otro Vídeo Vídeo Ya entendí Miente, ¿de qué se va a tratar el video de hoy? ¿De qué se va a tratar? De que vamos a bañar a mi tía Rosa Vamos a bañarla ¿Cómo así? Por ahí mismo se... A mí me atienden con otra vaina aquí y yo no sé Lo que van a hacer La vamos a poner a saltar el video Mi mamá dice, mi mamá siempre que vamos a grabar Dice, uy, no, es una broma No, cuidado con una broma Bueno, ¿de qué se va a tratar el video? Por ahí mismo en internet Que hay gente que toma agua Se llena la boca de agua Y las demás personas Dicen un chiste, ¿sí? Pongámosle, mi mamá y yo vamos a estar así De frente Llenos de agua Y las otras personas dicen un chiste Y el que más se aguante gana El que no, pues le echa al otro lado Algo así Sí, algo así Algo así Igual Bueno, entonces empezamos con El... Vídeo ¡Vídeo! ¡Vídeo! un soco bien grande no, soco bien grande ¿qué pasó? el idiota es este gelo por encima usted lo que tomó, usted lo espera por acá no, 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 no A ver A ver Ría No, no Rías No quiero que la que pase Otra, otra Otra Listo, pero mira ¿Por qué los diabéticos no pueden vengarse? Porque la venganza es dulce Carlos no sabe que es la diabetes ¿Qué hace un taco arriba de otro? ¿Estás cogiendo? No, no 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 Iba a contar un chiste del aborto No, pero mírense de frente Tiene que mirarse de frente A ver Iba a contar un chiste del aborto Y qué pasó Pues no me nació No lo entendí Di trapito Él dice trapito La mamá tiene pito Ah, qué chiste más malo Leco, le compré un legging a mi novia ¿Qué marca? Tupanocha Ya de cuándo ¿Qué es lo que no se pudre De un vegetal? La suya de ruedas ¿Por qué los changos no van a las fiestas? Porque son pachangas ¿Tú sabes que es un lodo? Un pájaro bebé Tienes algo pegado en tus nalgas Así que es Mi mirada bebé ¿Ya? Si no tienes familiares Si no tienes familiares Vete a España ¿Pero por qué? Porque allá todos son tíos No me han reído el chiste Mi papá muere mi cara que... No, no Qué chiste con mamá ¿Qué chistes? No, qué chiste con mamá No, qué chiste con mamá Esta ganó esta y tal Bótenla tía Bótenla Porque no la vas a ganar Bueno, en esta ronda ganó quién? Venga mi tap ¡Gané yo! ¡En esta ronda ganó mi mamá! Tome una agüita Esta ronda le toca a Mauricio y a Mema Un león se comió un jabón Ahora espuma ¿Qué sistemas malos? ¿Tú sabes por qué va a invitar a Luna? ¿Por qué? Porque estaba llena Bueno va ganando Mauricio Va ganando Mauricio Escupa gana, pierde ¿Se escupió? No Mauricio la tiene ahí No señor, Mauricio escupió a Germán Andrés ¿no? No 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 Pero no tiene nada ¿Cómo se dice electricista en japonés? Yoquito a poquito Con los yoquito a poquito ¿sí? A dos rompecabezas Porque estaban armados Lo dañó todo Lo aviso ¡No! 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 ¡Vamos! ¿Cuánto van? Dos uno Dos uno Dos uno Listo La última que pierda ¿no? No Mauricio Echa más Los cachetes Los cachetes inclinados Miren hermanos Aguanten Aguanten Ya saben Yo tengo uno ¿Por qué un pollito Quiso pasar la calle? ¿No saben? Pues para llegar al otro lado No Mi esposa me dijo que estaba embarazada de mi Pero no es cierto Porque yo ya nací ¡Ay! 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 ¡Listo! ¡Ganó Mauricio! ¡Esa hora le ganó! ¡Mauricio! Bueno ¿Y el que gane? ¿El que pierda? El que gane pues queda el primero El que pierda queda último ¡Buen chiste! ¡Buen chiste! Ya saben Tiene que ir mi mamá a los Al un lado uno O ese al frente Para que no le dan la pared ni nada Bueno A ver ¡No me tape! 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 A ver Miren si Le pregunta La esposa al Mario Cariño Creo que estás obsesionado con el fútbol Y me haces falta Dice Mario ¿Qué falta? ¿Qué falta? Si no te he tocado ¿Qué pasó? ¡No me tape! ¡No me tape! ¡No me tape! ¡No te ve! ¡No me tape! ¡No me tape! ¡No me tape! ¿Cómo maldice... ¿Cómo maldice un pollito a otro pollito? Caldito seas ¡Ojalá, Tomito! ¡Ojalá, Tomito! Papá, papá ¿Tú te casaste por la iglesia o por lo civil? Y le responde el papá Por estúpido Un profesor le dice a sus alumnos Los hombres inteligentes Siempre dudan Solo los tontos creen que lo saben todo ¿Está usted seguro, profesor? Seguro de todo Bueno, está, está, está Mira, está frente Le dice, el niño le dice a la mamá Mamá, mamá, en el colegio me dice el champú Le dice, tranquilo, Johnson, no más lágrimas ¿Qué es la cara de humildia? ¿Qué es la cara de humildia? ¿Qué es la cara de humildia? ¡Hola! ¡Echa con nada, se ríe! ¡No! ¡Mira cómo manejaron, mire! ¿Listos? Íbamos yo y Nacho Dice la mamá No, hijo Íbamos Nacho y yo Y dice, ¿cómo? Entonces yo no iba Mi virtud es la paciencia ¿Qué? Que mi virtud es la paciencia Maldito sordo Dice, lo siento pero eres un agarrado y un tacaño asqueroso No pienso casarme contigo Toma, te devuelvo tu anillo Y la cajita Pero Daniela ¡Ah! 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 ¡No, uno! Tú sabes que el otro día Se cayó mi madre por el balcón Y ahora está en el cielo Pues como rebota tu vieja ¡Ay, qué mal parido! 2-1-2 La última Oye, oye, ¿por qué golpeas a ese maniquí? Es que no soporto a la gente falsa Le dio a ella porque Carlos me quiso Carlos me quiso dejar Le iba a ganar a la bola ¡Quiero! ¡Gané! ¡Ah, sí, pero con trampa ganó! ¡En esta ronda gané yo! Dice la mujer dice al marido Cariño, tengo la nariz grande Dice, no tienes una... No, tienes una nariz común Ah, por puta, espere Ah, ya Dice, no, tienes una nariz común Dice, ah, sí, sí, como un tucán ¿Y qué es un tucán? Un pájaro ¿Ah, sí, tú así? Me la vas a ganar la nariz como un pájaro ¡En paro, en paro! ¡No, no! ¡Qué chice más malo! ¡Qué chice más malo! Vamos a ver, tomar agua Pero mami, ya para acá Me va pasando que yo y no vamos a ir para acá Mejor que no le caigan la jeta Me mata un poco de cepillo a los dientes ¡Cámbela, cámbela, cámbela! ¡Cámbela! ¡Qué cocinada! ¿Viste? ¿Y sería la boca abierta? Sí, sí, sí Le entró toda la boca en la boca y me dijo ¡Gas! Dímelo papi ¡Ja, ja, ja, ja! Esto es como el caminero así Ya para decirlo ¡Ja, ja, ja, ja! Porque no me habíamos dicho Que el gran mal a la humo ¿Será que el tomo agua no me da rabia? Un buen mal Porque me le asupio ¡Ah, bueno! Bueno, va ¿Qué le dijo Una Arepa a un chorizo? No No, porque no hablas ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahí viene! ¿Cómo no? No es chapeta Y la le dio chapeta ¡Ja, ja, ja, ja! No son chistes Bueno, este No sé No lo he leído Pero vamos a verlo Un borracho Se tropeza con un militar Y le dice ¡Disculpa, mis acentos! Dice, ¿cómo que es acento? No ve las estrellas Bueno, disculpa, mi cielo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Esta Esta que es para mi mamá Quieren miren No le tapen Mirense enfrente Ahí va Dice ¡Mamá, mamá! Te compré un regalo Dice ¿Ah, qué es? Una taza que dice Eres la mejor abuela del mundo Dice, pero yo no soy abuela ¡SORPRESA! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ya ganó usted! ¡Listo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya ganó Mema! ¡No! 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 Este video en realidad lo hicimos Para que Emily por fin se vayara ¡No! 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 ¡Ella no se vaya! ¡Listo, mire! ¡Ya acabó el video! ¡Ya ganó! ¡Ya ganó! ¡Ya ganó! ¡A trapear! ¡Eso, mire! ¡Vaya haciéndole! ¡Vaya haciéndole! ¡Vaya haciéndole! ¡Venga! ¡Madre! La idea era del video ¿Qué era, Mauricio? ¿Cuál era la idea del video? De por fin Emily se bañara Era para que Emily se bañara Porque ya nunca se daña Así era haciéndole también en las cosas Y todo pago a la limpiar el piso para él ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, miren, aquí les dejo las redes sociales de cada uno de nosotros ¡Tu, tu, 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 tu! ¡Listo! Ya saben, síganos, suscríbanse a mi canal Adquieren notificaciones, campanita y toda esa mundada ¿Listo? ¡Así que ¡Chao! ¡Cause, ¡ahí no! ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!